Altradeo ¡Gracias! 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 por habernos invitado para nosotros nos vamos a venir a manifestar este gran peinazo para toda la gente y luego felicidades a todos un aplauso a todos que estamos en el centro que salga fuerza y aplauso felicidades y acuérdate que no hay mejor camino desde la buena vida la música es otra cosa y la realidad es otra antes de que la música es otra cosa